El desarrollo económico en la región de los Tustlas se necesita una solución integral, se necesita trabajar fuertemente para recuperar la grandeza del campo. En el tema del ingenio San Francisco que afecta a miles de familias en la región, necesitamos sostener esa lucha. Yo aspiro a ser el diputado federal de los campesinos, de los cañeros, de los cortadores. De igual forma necesitamos recuperar la vocación productiva de los Tustlas. He estado impulsando la nueva vocación productiva con el estevia, con el maíz, con la diversificación de los cultivos. Nos importa y nos interesa trabajar fuertemente para recuperar la capacidad adquisitiva de las familias a lo largo y ancho de Veracruz y de los Tustlas. Me importa todos los días y he escuchado en los campesinos, en los obreros, en las jefas madres de familia, la necesidad inmediata de tener un diputado federal que no solamente llegue por el voto y se vaya. Un diputado federal que tenga la capacidad de gestión. Gestionaré de manera permanente la difusión de la zona en materia turística. Para devolverle la grandeza que regresen los turistas a Catemaco, a la zona costera, a los ciudadanos que nos escuchan, es necesario trabajar intensamente en recuperar la infraestructura carretera de esta región.